No le doy No, que bien posicionado es este crane Y flota de vez en cuando O sea, flota cuando se quema el... Si, y seguro poner en el lugar Pero miren, le faltan dientes O los tienen podridos Los tienen podridos No le doy, vas a ver que no le voy a dar el segundo tampoco Me va a quedar simple y si eso Esta ¿Serio? Si No, ruido de fondo Jejejeje Te cambiaron el nombre Jejeje Ya perro Me cae mas porque a él le gusta tomarse su tiempo para hacer todas sus acciones T— T— ¡Y en el de! ¡Se va a acabar el tiempo! Ya le ganaste ¿Te faltan las flechas? Me faltan dos jarritas ¿Puedes? ¿Qué bueno es para sacar el mismo tiempo? ¿No afecta nada para las pinotas? Pues tú nada más le puedes dar armas a tu barco Bueno, vamos a ver No, no me dejo No le voy a dar Estoy seguro Ups ¡Folla! 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 Ok, vamos a ver el tercer intento ¡Ah, no, no, no! ¡Uuuu! ¡Qué cuidado hacer! ¿A ver? No, me faltó algo ¿Por qué no me voy a gastar una flecha? ¿Qué raro? ¿Maxamos, Carlos? ¿Eh? ¿Maxamos? No, pero nada más te voy a gastar una flecha ¿Cómo vas? Mal No, no hay una flecha ¿Puedo estar en ese no me voy a gastar una flecha? Falta ese no me voy a gastar una flecha No, no hay una flecha ¡Eh, está fácil! ¡Masa! 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 ¡Masa allí! Sí, pero me voy a gastar una flecha ¿Me va? Vuelve para arriba ¡No eres libre de mi esfuerzo, demonios! Ahí está Creo que tomamos como 3000 puntos para andar viajando Ahí está Es un gas pero bien fuerte Ahora si te apaga el gas, me da asco Esta pirámide me da asco Se apaga cuando menos me conviene Y ahora te mejoro Bueno, cuando sea agua... ah, espérate, ¿qué? Ah, fue el tuyo Uh, la, 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 la Uhhh, la, 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 la Qué Santiago... Ya que hemos 이러jado todo, el cajado a esta ori ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Ya cerro caberno? Sí, voy para... ya sabes, pero... Tiene poco Ok, voy para arriba ¿Ya? Se me está brillando, se me está brillando Hasta la siguiente parte No quería haber latinado los cuatro Es lo que adivino Sí O sea, puedo tener el arco mejorado y el arco normal No, ¿verdad? No, no creo Pero no me dejes Ya sí te va bien en el evento Ya sí te va bien en el evento Sí No, no, no ¿Qué me hace para ahí? Sí, es que no, ya quedé a carrera No Tampoco Me quedaré casando aquí en donde Al iniciar No, no, no Pasadamente da algo de tiempo ¿Eh? Lleva un buen rato Nooo No, no, no No, está en el inicio ¿En el inicio? ¿En el inicio? Sí Está en frente del C-Rex Ahí está Nunca supe con razón de vez cuando No he encontrado No Yo le daré Si tengo el control No, no es este Todavía no Bien Bueno ¿Sería de verdad? Sí Es difícil saber con este arco Porque es el mismo sonido que cuando le traigas a la cosa No, porque es azul y las hachizas Las aquí Las acá Se nos dieron todos en línea de recta Sí Literalmente Bueno Solo fue antes que salió el lobby y ya te dieron todos Ajá No, no Tampoco aquí Este teléfono ahí en el reloj de Patti Te dieron literalmente todos Te dieron literalmente todos Que vamos Al pasado Bueno, pero que nada Me falta una bebida Son 8000 puntos de lo que tengo Sí Voy a poner una bebida Ok Pero no sé cuándo Nada, no saben o no Bueno, bueno A la vuelta No sé No sé Y yo hice el Yo vencía al jefe con los videos más raras Traía Jugger Rock Double Tap Y Leclic Harry ¿Eso? Y si me sirvió Me da cosquillas en lugares que no debería darme cosquillas Tengo los fusibles Mira si te veo Se ven ya no te voy a ver Porque mis manos son invisibles Estos estangulos Oh Estamos sosteniendo Es un regalo invisible A ver, ¿se recuerdo? Sí ¡Óbrete! Estuvo 5 rondas sin haberse esta caja Me molesté tanto Tienes que venirte para acá Triángulo, triángulo, triángulo Triángulo, triángulo, triángulo Tienes que picarle aquí ¿Ah, sí? Sí Jamás se piqué y se abrió Jamás le he picado eso y se abría eso No, aquí viene el Panzer 5, 4, 3, 2, 1 Ya está ¡Cállate! A mí no flotó ¡Qué bien! ¡Vamos a ver! ¡Hey! ¡Chicuenta! Ah, mis cubos, ¿dónde saliste? Pichín ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? No, 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 no Bueno, podríamos, pero no Tenemos que hacer algo en esta ronda, exactamente Hay una esfera de Wunder, ¿verdad? ¿De ahí arriba? ¿De una casca? ¿Cómo se llamaba? Wunder Feast Ajá, creo ¿Puedes fijar al zombi? Eh... Lo peor que nada es... ¿Te hago de secretario, ¿verdad? ¿Sistema protegebre? Sí, el derecho es proteger Ok, voy a aprender la cosa esta Pero vamos a ver con quién sé que es el zombi Sí, pata de vuelta ¿El zombi? Sato Compraré uno y yo también Que no debería, porque nos vamos a sacar sin cuantos ¿Tengo seis mil? De hecho, no Voy a saber cómo me la va a dar con la... La casa para que... Me va a hacer esto, yo tengo la trampa, no tienes puntos ¿Tengo mí? No tienes puntos ¿Me cago en los amenos? No es que los voy a usar Ya tengo Ok ¿Ya está? Ajá ¡Ah! 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 ¿Por qué explotó? ¿Tú lo vas a parar? ¿Tú lo vas a parar? ¿Sin cargo? Trágalo Tengo... Ya está Debería estar ¿Puedes saberlo? Ajá El sabor es... Es... Eh... Debería estar Tienen una nueva receta ¿Se termina? Sí, pero sí no... Ah, sí, no me he comp... 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 No he comp... Y... Agarro esto Agarro el chicle o tuve veras? No, no te veo Pero al final que no tienes uno ya, tío ¿Dónde quedó la isla? ¿Dónde quedó la isla? ¿Pero ya no tenemos puntos? ¿1500? ¿Dónde quedó la isla? ¿Dónde quedó la isla? ¿Ponemos el circuito aquí? ¿Ponemos el circuito aquí? ¿Nos ponen a atacar? ¿Dónde quedó la isla? ¿Dónde quedó la isla? ¿Dónde quedó la isla? ¿Dónde quedó la isla? ¿Aquí? ¿No sabía que estaba aquí? ¿No sabía que estaba aquí? No ¿Dónde quedó la isla? ¿Dónde es lo conveniente? Donde sea, de todas maneras la vamos a admirar hasta que muramos. Ah, ¿sí a todas maneras? Ronda 11, la baja ya no cuenta... No tengo arma, espérate, esto no se encaja. Voy a conseguir un arma que haga puntos. Estamos de Ronda y conseguimos cerrar unos puntos. Dijo un arma que sea puntos. Bueno, mínimo, bueno, Arsien. ¿Qué resto? Nada, se van a matar los zombies. Queda uno. Es un objetivo tan pequeño. ¿Hay dos experiencias para las armas? Creo que esta cosa es... bueno, no hay phone checaro, pero... Estoy seguro que tiene bastante experiencia. Ya tengo el nivel máximo, creo. Creo que me falta sacar un... Una mira. Yo técnicamente le quité la mira. Si es lo malo, tiene... Tiene cinco espacios para... Mejoras, si no le puedes poner cuatro. Porque el primero que desbloqueas es... Para que tenga mira. Pues... No hace falta... No puede caer, va a caer. No puede caer. Ok, no va, no va. Eh, otro secreto. A mi no ha salido. Mis partidas normales son... No lo ha salido. En mi ultima partida, en mi ultimo buen intento de esta cosa Agarré la cosa que aparece junto con el Depsy Y lo puse después de conseguir la tableta Y salió un bricho y me quedé ah esta cosa matará a los hombres Porque es lo que pasa cuando sale un bricho No, lo empezaron a ignorar y me hicieron pedazos Me quedé nooooo Hay que aprovechar para ir al pasar otra vez Para conseguir la tableta de una vez ¿Dónde está? No está aquí ni acá 2 segundos Yo voy a ir avanzando por aquí Aquí está Voy a regresar antes Yo voy a ir a sacar los otros dos Y ya tengo yo Me encanta como se ve Si le pego a uno que no está brillando Si me lo imaginé Si me lo imaginé O sea, me quedé muy centrado matando zombies Bueno, hay que hacerlo en dos Pero primero hay que hacerlo en dos Algo matarlo, algo matarlo Si te lo imaginé ¿Verdad? Si me lo imaginé Si te lo quejé Es una vez más grande Es un gran rato Un gran rato Me quedé con mis luchas No vayas Pero en otro oscicotras ¿Qué voy? Me aclamo ¿Ya? Le pegué y no lo maté ¿Cómo? Qué largo es tan débil No creo que queda esto también nada más Ok, bueno, voy a activar la trampa y después de comprar esto Au, au, y no se borre Bueno, dejar que me rompa el escudo Ahora hay una vez ¿Me han activado ahora? Sí, pero creo que están destruidos Se desactivo la opusión de sonido de la última vez ¡Ah, se activó mi corto trampa! Espérate, Carlos, le damos un paso Nos jugamos Simón Diesel ¿Pero esto es lo que vamos a hacer? Es primero con Simón Diesel ¿Para qué? Para que se active... Según tú, ¿por qué lo activamos en otros portales? Ah... Para empezar el Simón Diesel Pero igual que eso me agarramos a pieza Pero eso ya está activado Ajá... ¿Pusiste las cosas esas ahí, verdad? Sí Sí Entonces ya está Es prender las trampas y luego hacemos dispar Bueno, voy a pagar No, te voy a hacer también No, Carlos, no se fermes, vamos empezando No, Carlos, no se fermes, vamos empezando No, eso sí, lo debes quitar, te voy a hacer esto, no me queden No me van a dejar en paz, activa el Ragnarok Ahí está Solo uno,enee task No me fallé No Me vale mucho Así, lo valente te río El Apago de 3 con los 5 con los 4 Tronga los 4 Tronga los 4 Si todo falla es Ragnarok No, yo tengo al hombre hoy No, 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 no Qué asco No, 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 no No, no, no J saves No, 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 no ¡Suscríbete!